Amigas, amigos, buenos días. Escuchen nada más el fondo musical que tengo por ahí. El señorón Don Vicente Fernández. Y que esto sirva, amigas, amigos, para darles a conocer a todas y todos ustedes una fenomenal noticia. Me acaba de llegar el reporte por ahí de que en este 2021 que viene, Pénjamo, nuestro querido Pénjamo, habrá de contar con nuevas obras, con nuevas zonas de diversión. De entrada, ya se autorizó, ya se autorizó una plaza comercial para Pénjamo y viene también una cadena de cines, los Cinépolis, que van a estar funcionando ya, amigas, amigos, Dios mediante, por ahí, cuando se inauguren las fiestas de mayo 2021. El día primero de mayo vamos a tener ya un Cinépolis y una plaza comercial aquí en Pénjamo. Ya fue dado a conocer por el gobernador del estado de Guanajuato, el señor Diego Simué Rodríguez Vallejo. Esto viene con inversión estatal única y exclusivamente. Y, desde luego, que esto, pues, causa, 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 eh, alegría, causa entusiasmo en todas las fiestas de los Pénjamo. Vuelvo a reiterarlo, el día primero de mayo del 2021 se estará inaugurando una plaza comercial y la cadena de cines Cinépolis aquí en Pénjamo. Hay que estar al pendiente y muchísimas felicidades. Inocente palomita que te dejaste engañar sabiendo que hoy es 28 de diciembre y en nada se debe de confiar. ¡Bye!